Hola, ¿cómo están? Hoy comenzamos Estilo Punta, transmitiendo desde un destino único en nuestro país, Estancia Vic en José Ignacio. Una estancia romántica, rústica y tradicional que constituye un hominaje a la naturaleza del Uruguay por su arquitectura, arte y diseño. Más de la mitad de esta estancia de 4.600 metros cuadrados está formada por patios internos al aire libre en jardines, veredas, cubiertas y un huerto que se encuentra en el interior de la construcción. Así que los invitamos a que visiten, cuando vengan a Uruguay, Estancia Vic en José Ignacio. Hoy les pregunto si alguno de ustedes se animaría a lanzarse a alta mar en un mini velero del tamaño de un auto compacto y completamente solo, sin apoyo alguno y sin conexión a tierra. Seguramente dijeron que no, igual que yo. Pero el que sí se animó y es oficialmente el primer uruguayo en correr y terminar la mini transat es el velerista uruguayo Federico Waxman, a quien tengo el gusto de presentarles en nuestra sección denominada Un compatriota por el mundo. Cuando entrevistamos a Federico, estaba en la primera etapa de la competencia y quisimos saber cómo decidió entrar a este reto y que le contara a nuestro público de qué se trata la mini transat. Bien, la mini transat es una competencia de barcos pequeños, de 6 metros y medio nomás, de eslora, de largo que tiene el objetivo de que salen en solitario, salimos cada uno en un barco y atravesamos el Atlántico, vamos desde el Atlántico francés, de la parte de la Bretaña, de Francia, hasta el Caribe. Tiene una parada en las Islas Canarias y según la edición, según el año, esa parada es en La Palma o en las Canarias o en Tenerife, dependiendo, y la llegada es o en Martinica o en Guadalupe, esta edición se llega a la isla de Guadalupe, pero también se ha llegado en otras ediciones a Brasil. En realidad la transat, esta surge transat es porque atravesa el Atlántico, transatlántica, y mini es porque los barcos son muy chiquitos. Es como una, en realidad, una respuesta a la transat que ya existió siempre, que es una regata transatlántica en la que no tiene tantas limitaciones y van con barcos muy grandes, con tripulaciones pagas, muy costosas, barcos muy costosos también. Y era como una respuesta de decir, bueno, hagamos esto un poco más para todo el mundo. Entonces se creó como esta clase, al final, dentro de esta clase largamos 90 barcos, pero de los 90 hay unos 70, que son muy, muy iguales entre ellos, que son los que yo estoy compitiendo, muy parecidos a pesar de diferentes formas de casco. Pero los otros 15, 20, por ahí, son barcos que sí que han tenido un poquito mejor de tecnología porque está como permitido, se llaman prototipos y los míos se llaman barcos de serie. Es como una subdivisión dentro de la reata transatlántica. Está bueno, igual que existe la reata entre prototipos, porque si bien llegan antes, porque van más rápido, permite un poco la evolución, el desarrollo de diferentes tecnologías increíbles, de foils, es que el barco se separa del agua, se levanta del agua porque vuela y todo eso tiene lugar en la clase de prototipos, en mi clase no, porque en mi clase son los barcos idénticos y no son de carbono y no se te permite foils, porque nada, es muy, es muy a que gane el mejor skipper y no tan el mejor barco o la mejor recuperación de un barco. Se escucha por detrás en las mangueras, están nosotros navegantes lavando los barcos por la ceniza del volcán, así que ahí es el ruido molesto que se escucha por detrás. Sí, el día creo que 19, nosotros largamos el día 27, 26, el día 19 de septiembre se cayó el volcán y la organización de la redata lo que llegó, lo que optó fue por no cancelar, porque realmente acá, no sé, las condiciones locales daban para que vengamos y había mucha, no sé si, ansiedad porque veníamos aquí y al final la isla en sí estaba a favor de que se siga moviendo el resto de la isla, el turismo a pesar de que en una zona de la isla está catastrófico y vinimos para acá, entonces, sí, cada tanto cuando el viento cambia nos cae una lluvia de cenizas que nos tapa todos los barcos y es un poco difícil porque el barco tiene mucha, además de cosas eléctricas, tecnología, sí, tiene muchas cosas mecánicas que tienen pequeños rodamientos y eso y se llena toda esta ceniza palenosa que es muy difícil. Pero bueno, este, nada, lavar, lavar. La esencia de la Mini Transat es justamente esa, que es una reata en solitario y es sin asistencia. Entonces, todo con lo que sales es con lo que llegas, o sea, lo que tengas y tampoco tienes más información que la que la organización nos da, que la organización nos da una vez por día en una radio BLU, que es una radio donde la corta, da un parte meteorológico bastante escueto, por así decirlo, y no es tan fácil de interpretar, en el que te da una visión general de dónde está la alta, la baja presión y cómo sería la situación general para que tú puedas hacer tu estrategia. Pero en realidad no tenemos más información que esa, podemos, cuando tenés algún competidor cerca al rango de tu VHF, que es unas, no sé, dos semillas, sí que le puedes llamar por radio y de hecho hablamos, pero no más que eso, no tenemos comunicación con el estereo. Entonces, de una vez que largamos hasta que llegamos, no sabemos nada de qué pasa por eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nada, disculpen, no puedo tener mucho más tiempo, siempre voy a las corridas aquí. Ahora nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno amigos, para este segundo bloque queremos compartir con ustedes el evento que llevaron a cabo en Montevideo nuestros amigos, los representantes en Uruguay de la prestigiosa marca suiza de cosméticos Balmont. La familia Balmont una vez más nos convoca de una manera muy especial en este 2021. En este segundo semestre estamos presentando algo que conocimos virtualmente durante 2020. Por las circunstancias que conocemos, se hizo posible y acá estamos y seguiremos adelante. No resta más que decirles que disfruten de este día. A continuación es un placer presentar a mi hija, que va a decir unas palabras y es parte del sol para mí. Con ustedes, la doctora Valeria Pobies. Gracias. Los últimos años, cada vez más, estamos en contacto con toxinas ambientales. Todo este aumento de las toxinas que fueron a lo largo de los años, no se hacen al conjunto del aumento de la depuración de nuestro cuerpo, que seguimos teniendo un hígado, dos riñones y todo el mismo sistema que tenemos desde siempre. Y me pareció alucinante empezar a ver empresas como Balmont a la vanguardia del problema actual que utiliza tecnología que nos permite oxigenar. Hoy vamos a conocer Detox Pack. Una máscara fantástica, divertida. De una máscara que nos va a desintoxicar, nos va a retirar toxinas, a la vez nos va a llevar oxígeno y como todo producto Balmont, siempre, siempre anti-envejecimiento. Van a sentir como burbujitas en la piel y la vamos a dejar entre 7 y 10 minutos. La pueden usar una vez por semana, la pueden usar cuando la piel la sientan opaca. Entonces tenemos un tratamiento completo con Detox Crema, con Regenera 1 en la noche y la máscara una vez por semana, una vez cada 10 días, cuando ustedes consideren. Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, a disfrutar. Gracias. ¡Gracias! Felicitamos nuevamente a nuestros amigos de Balmont, Uruguay. Y ahora pasaremos a los consejos de otra amiga de estilo punta, la asesora de imagen Carolina Cáceres, que nuevamente nos trae otro tip para lucir mejor. ¡Hola, Caro! ¡Hola, Lady! ¡Qué gusto estar nuevamente aquí acompañándolos! Y hoy voy a estar respondiendo preguntas que me hicieron por Instagram, por redes sociales, que hace mucho que me están preguntando cómo disimular el bajo vientre. Entonces quiero ayudarlas dándoles algunos tips. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando, bueno, ya fueron mamás o hay cuerpos que directamente generan grasita en la parte inferior, es difícil encontrar las prendas para sentirse cómodas. Entonces yo las entiendo mucho y lo que les quiero pasar son un par de tips. Por ejemplo, si usamos blusas. Blusas pueden usar con cortes asimétricos en esa zona, ya que visualmente como que genera un ángulo, entonces no se ve tanto. Sino optar por cortes princesa, que son los que cortan aquí, quedan flojitos para abajo. Blusas completamente flojas. Lo que sí deben evitar son las cosas muy pegadas, porque claramente lo que hacen es marcar más la zona todavía. Entonces si son blusas, traten de que sean más sueltitas, cosa que no se vea lo que hay abajo. Luego, otra opción también es los blazers. Los blazers son unos amigos geniales, porque a lo que está flojito también, no se ve, no se marca esa zona para nada. Entonces pueden usar con un pantalón, una camisa, una falda, y están más tranquilas, se sienten mucho más seguras también cuando usan un blazer. Luego, en cuanto a pantalones o shorts, deben evitar las pinzas en esta zona, porque si es muy pinzado, va a generar más volumen todavía. Alguna pinzita chiquita de repente puede llegar a disimular, pero mucha pinza lo que hace es generar más volumen, dependiendo también el volumen que tengan ustedes de vientre, ¿no? Entonces quizá puedan mejor optar por pantalones de cortes bien rectos, que caigan bien flojitos, entonces esa zona se disimula mucho. También, por ejemplo, en vestidos, lo mismo. Busquen cortes que tengan, ajusten aquí en la zona más pequeña del cuerpo y la parte de abajo quede flojita para que no estén exponiéndose y se sientan más cómodas. Y luego, si también les gusta usar faldas, tienen que evitar la falda que es plisadita. Pero la plisada que viene con elástico, no la plisada que tiene una pretina. Porque cuando viene con pretina y tiene cierres, la pinza, o sea, la tabla no se abre tanto, entonces no genera volumen. Pero cuando es con elástico, el elástico aprieta mucho y las tablas se abren mucho. Entonces lo que generan es como más volumen en la zona que realmente queremos es esconder. Y ahora que estamos en verano, les quiero decir que, bueno, si quieren buscar un traje de baño para esta forma de cuerpo, para poder disimular un poquito esa zona, busquen cortes asimétricos, que tengan, como les decía, en las blusas un dibujo, algo que haga ángulo en esa zona, o que de repente tenga algún plisado que también disimula muchísimo. Así que, chicas, si quieren disimular un poquito el bajo vientre, estos son los tips que les dejo. Y además, les dejo el plus, la que se sienta cómoda, use una fajita. Muchas mujeres no las pueden aguantar, otras sí, pero bueno, yo se los aconsejo para quienes se sientan más cómodas y más seguras, también pueden aplicar una fajita. Les mando un beso y las veo en la próxima. Bueno, después de este tan buen consejo, los invito a que no se separen de nosotros, que ya volvemos. Y una vez más, estamos con nuestra Health Coach, Gaby Cosentino. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Leidy, ¿cómo estás? Por acá muy bien, muchas gracias. Bueno, Gaby, hoy nos vas a hablar de algo que nos consultaron en redes sociales. Esta persona pregunta sobre los frutos secos, cuáles recomiendas y por qué. Y, bueno, también nos mostrarás cómo preparar un snack rápido y saludable, ¿no es así? En realidad, yo recomiendo todos los frutos secos. La verdad que la gente le tiene un poquito de miedo a los frutos secos, pero, bueno, son parte de los macronutrientes esenciales que nosotros necesitamos, que tienen grasas saludables. Obviamente, hay distintos tipos, pero yo consumo todos, o sea, almendras, nueces, bueno, también consumo maní, avellanas y lo que yo les recomiendo, siempre hablando de las porciones, es que se sirvan y que lo hagan en la palma de la mano. Lo que entra en la palma de la mano es lo que van a hacer y esto también es súper importante. Nunca se siente con una bolsa de un mix de frutos secos porque, bueno, es como que uno puede empezar a comer si está distraído y, bueno, esa no es la idea, comer de más, ¿no? Así que hoy, en realidad, este es un snack que yo siempre tengo en casa porque esto, viste que venimos hablando, Leidy, que es importante como prepararnos y anticiparnos cuando, para tener cosas y opciones saludables y esto es algo que todos podemos tener en casa que es una galleta de arroz que es súper fácil, la manteca de maní que la receta la tengo en mi Instagram así que pueden buscarla y una compota de manzana que también la tengo en mi Instagram y con eso uno se arma con una especie de tortita como digo yo que es muy rica y que es, como te decía, es algo que muy fácil de tener a mano. O la pueden hacer la manteca de maní o también la pueden comprar pero si la compran por favor fíjense que el único ingrediente tiene que ser maní pelado, bueno tostado y sin sal que no tenga ningún otro ingrediente eso es lo más importante o sea que lo pueden hacer en sus casas o también comprarlo pero fíjense en los ingredientes. esta es una idea súper simple que necesitan una galleta de arroz tostada compota de manzana que es muy fácil también de hacer una manteca de maní que le ponemos una cucharada de manteca maní entonces una vez que está tostada la galleta de arroz que queda mucho más crocante la voy a untar con la manteca de maní que no tiene que tener ningún agregado solamente maní pelado, tostado y sin sal y la compota de manzana que en este caso la hice con manzana y canela sin azúcar no es necesario porque ya la fruta de por sí tiene azúcar entonces le ponen la compota de manzana arriba y ya tienen el snack listo así que bueno espero que disfruten esta receta y no se olviden de un dato de un tip súper importante que es tostar la galleta de arroz háganlo en una tostadora arriba de la nafe no en la tostadora convencional porque se pueden prender fuego las galletas de arroz y la tuestan de un lado y del otro y eso hace que sea mucho más crocante y la verdad que es riquísimo es algo que yo como les decía cuando no tengo otra opción por ahí en casa y siempre lo tengo a mano así que espero espero que les guste genial a tener en cuenta ese snack entonces de la mano de Gaby Cosentino gracias Gaby nos vemos el próximo viernes nos vemos Lady gracias a vos ahora pasamos a las preguntas que le hacen en este caso a nuestra instructora de yoga Cecilia Amaros hola Cecilia ¿cómo estás? hola Lady yo estoy muy bien ¿y tú cómo estás? bien gracias me alegro mucho bueno hoy la pregunta es desde ahí desde Argentina donde Silvia Meneses te pregunta ¿cuáles son los beneficios del yoga? que me imagino que son muchos y pregunta si les sirve para dormir mejor hola Silvia bueno muchas gracias por tu pregunta la verdad es que los beneficios del yoga son muchísimos pero el primero siempre lo digo es el mismo que coincide con el objetivo del yoga que es mejorar nuestro bienestar nuestra salud que abarca la salud física mental y emocional o espiritual entonces para eso los ejercicios de yoga siempre tienen como base en común que hacen que tomemos conciencia de nosotros mismos y de lo que nos rodea tanto la parte física como la energía o el cuerpo sutil aquello que no se ve entonces a partir de ahí claro puede llegar a ser un trabajo al principio que las personas se frustren un poco porque la verdad es que tomar conciencia de uno mismo no siempre puede llegar a ser agradable algunas cositas pueden no estar dentro de lo que nosotros esperábamos y eso implica un trabajo verdad un trabajo tanto físico como emocional pero siempre es positivo ahondar en esto eso por un lado y por otro siempre va a ayudar claro a dormir mejor porque una vez que nosotros empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos siempre vamos a dormir mejor y hablo del bienestar tanto físico repito como emocional y mental a pesar de que puede dar un poquito de trabajo siempre 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 lo vale así que los invitamos a practicar y disfrutar de los beneficios del yoga gracias Ceci por este consejo del día de hoy y finalizando el programa de hoy tenemos para ustedes un nuevo tutorial de Valkyria Mielets en Espacio Makeup hoy mostrándonos las tendencias de las pasarelas de la moda hola Valkyria hola Lady ¿cómo estás? bueno hoy Espacio Makeup está dedicado a una de las tendencias de maquillaje presentadas en diferentes colecciones del mundo de la moda la técnica se llama Cat Ace y tiene aplicación de destellos con Glitter Glow vamos a ver la propuesta hoy les presento una de las técnicas más elegidas en las pasarelas del mundo que marcaron tendencia el Cat Ace la vemos aplicada con diferentes largos colores plenos o combinados antes de comenzar el maquillaje presentamos el diagrama marcado con un primer así nos resulta más sencillo el trazo y relleno el color elegido como base para estos ojos es un azul zafiro satinado llamado Dahlia Chi y lo aplicamos acuarelado cubriendo todo el diagrama del párpado móvil al igual que en otras técnicas el Cat Ace requiere de práctica pulso y precisión así sean colores llamativos vibrantes vivos u oscuros el trazo y aplicación deben ser limpios y simétricos ahora utilizaré una sombra jelly en gel color alucema light la cual irá aplicada en todo el párpado inferior desde el lagrimal hasta el final del ojo y la subiremos esfumada acompañando el rasgado azul para el siguiente paso seleccione un delineador en crema color negro nos ayudará a dar fuerza a la base de las pestañas acentuar el rasgado del diagrama y por su textura es fácil de esfumar con la sombra acuarelada azul la forma que utilizaremos es un delineado cat clásico esfumándolo hacia arriba ahora aplicaré el glitter glow en color azul cubriendo todo el diagrama anterior por su textura de partículas finas consistencia ligera y apariencia transparente era fundamental colocar primero de base la sombra acuarelada azul zafiro no podía faltar un detalle llamativo en el párpado inferior con la aplicación de dos cristales en color azul y llegamos a la máscara de pestañas que por las características de su aplicador les brinda largo profundidad y definición reforzando la mirada si quieren lograr un efecto pestañas postizas les recomiendo realizar una segunda aplicación de máscara esto generará mayor intensidad y largo y si prefieren volumen pueden combinarla con una máscara de aplicador más grueso el maquillaje seleccionado hoy para la boca es muy sutil un perfilador en color nude y un gloss translúcido en color rosa cabe aclarar que todos los productos utilizados en los looks de maquillaje son de una marca que se encuentra en expansión internacional si deseas formar parte de nuestro equipo comunícate a través de mis redes sociales para más información si desean aprender más tips o ver diferentes y variadas propuestas de maquillaje los invito a seguirme en mis redes sociales o ingresar a mi página web www.valquiriamielech.com Y así hemos llegado al final de este programa me despido de ustedes agradeciéndoles por acompañarnos una vez más y le agradecemos también a las marcas que nos apoyan soy Lady Dos Santos y los espero aquí la próxima semana con más de Estilo Punta chau chau ¡Gracias!